Extra Urgente El patriota obtiene el respaldo del alcalde de Miami Suárez Hunter testifica que papá conoció a socios comerciales en cena Jordan dice que el informante del organismo F acusado no cambia los hechos fundamentales sobre los Biden Comenzamos el bloque informativo en Extra News El alcalde de Miami, Francis Suárez, respaldó ayer la candidatura del presidente patriota en la Casa Blanca El anuncio de Suárez, excandidato presidencial republicano, se produjo en una publicación en la red del pajarito Escribió, después de ver a Joe y al presidente patriota en la frontera Y de haber estado allí la semana pasada Es evidente para mí que el único candidato que mantendrá nuestro país seguro, nuestra frontera asegurada Reducirá la inflación Y podrá mantener coherente líder Que lidera a nuestro país Es el presidente patriota Por esas razones, hoy respaldo al presidente patriota Espero poder ayudarlo a hacer campaña basándose en su sólido historial y contrastarlo con el de la administración actual Espero especialmente ayudar al presidente patriota y al partido republicano a ganar una mayor proporción de votantes hispanos Jóvenes y votantes en nuestras ciudades y centros urbanos Suárez, el 29 de agosto, suspendió su candidatura a la presidencia Abandonando la carrera de 2024 Después de no calificar para el primer debate republicano según un medio El alcalde de dos mandatos se convirtió en el primer candidato en abandonar el abarrotado campo republicano Lanzó su campaña poco más de dos meses antes como uno de los últimos competidores en unirse a la carrera primaria De otro lado, Hunter confirmó en un testimonio Ante el Congreso el miércoles Un aspecto clave de la investigación de juicio político contra su padre Diciendo que Joe, cuando fue vicepresidente en 2014 y 2015 Se reunió con sus socios comerciales de Kazajastán, el país de Ruz y el país de Ucra En un restaurante de Washington D.C. Hunter fue depuesto a puerta cerrada durante casi siete horas Frente al Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes La transcripción de su testimonio se publicó el día de ayer El testimonio confirma un informe de octubre del año 2020 De que los documentos encontrados en la computadora portátil de Hunter Incluían una nota de agradecimiento de Vadine Pocharsky Ejecutivo del gigante energético del país de Ucra Burisma En cuya junta directiva trabajaba Hunter La nota fue enviada después de una reunión el 16 de abril del 2015 en el Café Milano Para una cena del Programa Mundial de Alimentos de la ONU A la que asistió Joey, cuya campaña presidencial en 2020 Cuestionó el informe diciendo que tal encuentro no estaba en su agenda oficial Mi padre vino y pasó a saludar a las personas que estaban allí Con las que tenía una relación de larga data Testificó Hunter Vadine era una de las personas sentadas a la mesa y lo saludó No tuvieron una reunión, se reunieron Lo cual es una distinción muy, muy importante con una diferencia Hunter dijo que su padre probablemente tomó un refrigerio Y un plato de espaguetis y luego se fue Estrechando manos y abrazando a un par de personas en la mesa antes de irse Según la transcripción, el correo electrónico de Pocharsky y Hunter decía así Estimado Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a tu padre Y pasar algún tiempo juntos Hunter también confirmó que su padre estuvo en cenas en las que participaron El empresario multimillonario Kanis Rakichev de Kazajastán Y Yelena Baturina, la viuda multimillonaria del alcalde de Moscú El Comité de Supervisión afirma que en el mes de febrero del año 2014 Baturina Transfirió 3.5 millones de dólares a Rusmond Seneca Thornton Una empresa fundada por Hunter y Devon Archer En su testimonio ante el Congreso el verano pasado Archer dijo que Joey cenó con Baturina en la primavera del año 2014 No sé el momento, pero sí sé que ella estaba en una cena Y creo que se detuvo en la cena que había allí Dijo Hunter, creo que era mi cumpleaños, mi papá pasó por aquí El Comité de Supervisión también afirma que en el mes de abril del 2014 Rakichev transfirió 142.300 dólares a Rusmond Seneca Bohai Una subsidiaria de la firma de Archer Y al día siguiente se transfirió la misma cantidad A un concesionario de automóviles de New Jersey Por un Porsche para Hunter Archer testificó que Rakichev estuvo en la misma cena con Baturina A la que asistió Joey en la primavera del año 2014 No sé si sucedió antes o después, dijo Hunter No tengo conocimiento de eso ¿Quién es Rakichev? ¿Fue un invitado a la cena que tuve para la presentación? Sobre el programa mundial de alimentos Mi papá pasó por allí Nunca hice nada en nombre de quién es Rakichev Ni le pedí a nadie que hiciera nada Ni cualquier cosa en nombre de quién es Rakichev De otro lado, un importante investigador republicano De la Cámara de Representantes Argumentó que el caso contra un antiguo informante del organismo EFE Acusado de crear un plan de negocios multimillonario Que involucra a Joey y su hijo Hunter no es revolucionario La acusación contra Alexander Smirnov y sus acusaciones de tener contactos con funcionarios de inteligencia del país de Rus Según el representante Jim Jordan, republicano por Ohio No cambian los cuatro hechos fundamentales que vinculan a Burisma Holding Una compañía de gas del país de Ucra que contrató a Hunter para varios años como miembro de la junta directiva Y la presión de Joey sobre las autoridades del país de Ucra para que destituyeran a Victor Schokin El principal fiscal del país durante el mandato de Joey como vicepresidente Durante un intercambio con Manu Raju de CNN Jordan Argumentó que el hecho número uno es que Hunter fue puesto en la junta directiva de Burisma Y le pagan un millón de dólares al año El segundo hecho, según Jordan, fue que no está calificado para estar en la junta directiva Él mismo lo dijo en una entrevista en referencia a Hunter diciendo que fue contratado por su apellido Jordan dijo que el tercer hecho se refería a los ejecutivos de Burisma y preguntó a Hunter ¿Puedo opinar sobre DC y ayudarnos a lidiar con la presión que enfrentamos por parte del fiscal? Jordan se refirió al testimonio de Debon Archer, quien también formó parte de la junta directiva de la empresa Hecho número cuatro, Joey luego va al país de Ucra días después de que se hiciera una llamada Y condiciona la liberación de el dinero de los impuestos estadounidenses Al despido del fiscal que estaba ejerciendo presión sobre Burisma, añadió Jordan Raju investigó más, presionando a Jordan sobre su afirmación anterior De que la evidencia más corroborante para los investigadores republicanos en su investigación De juicio político era un formulario FD-1023 generado por el organismo F que contenía Las acusaciones de Svirnov de que los ejecutivos de Burisma pagaron cinco millones de dólares en negocios Esto corrobora, pero no cambia esos hechos fundamentales, dijo Jordan En una conversación separada con periodistas fuera de la declaración del hermano de Joey James, para la investigación de juicio político, el republicano de Ohio planteó preocupaciones similares La próxima semana está previsto que Hunter comparezca ante los investigadores del Congreso La investigación de juicio político esencialmente terminó con la explosiva revelación De que las acusaciones de Svirnov sobre los pagos de Burisma A Joey fueron inventadas Junto con agentes de inteligencia del país de Roos Según el principal representante demócrata Jaime Ruskin, demócrata de Maryland Además, instó a los republicanos de la Cámara a levantar la carpa Para este espectáculo de circo Este es realmente el final Bajo el presidente James Cummer, republicano de Kentucky El Comité de Supervisión de la Cámara está liderando la investigación de juicio político El Comité afirmó que el Departamento de Justicia y el organismo EFE Tienen mucho que explicar sobre su dependencia del informante Cuyas acusaciones se incluyeron en el formulario FD-1023 Se plantearon tres preguntas en una publicación en la red del pajarito ¿Por qué utilizaron a este informante, que según los funcionarios, era muy creíble desde 2010? ¿Por qué es? ¿Por qué le pagaron al informante seis cifras? ¿Por qué el Departamento de Justicia se abstuvo de escuchar acusaciones serias Del informante a quien el organismo EFE consideró altamente creíble Durante años antes de investigar las acusaciones? El panel añadió ¿El pueblo estadounidense merece respuestas? A fines del año pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos Votó a favor de autorizar formalmente su investigación sobre el posible juicio político de Joe Por una votación de 221 a 212 La Cámara, controlada por los republicanos, aprobó la investigación que investiga Si Joe se benefició indebidamente de los negocios internacionales de su hijo Hunter de 53 años Hunter había rechazado anteriormente una investigación a testificar a puerta cerrada Estos son tiempos serios y este es un asunto muy serio Y lo he dicho muchas veces en los últimos años Debido a que el impeachment ha sido un tema con el que todos nos hemos familiarizado Muy bien que junto a la declaración de Pucna Se puede argumentar que el impeachment puede ser el poder más pesado que sostiene el Congreso Esa responsabilidad constitucional recae en la Cámara Comenzó Johnson en una conferencia de prensa Nosotros tenemos el deber de investigar los hechos hasta donde conduzcan John Adams dijo la famosa frase Los hechos son cosas obstinadas Y escucharon la recitación de eso aquí esta mañana Estos hechos son alarmantes Son alarmantes para el pueblo estadounidense Son alarmantes para nosotros Y aunque no nos complacen los procedimientos aquí Tenemos la responsabilidad de hacerlo Estamos muy orgullosos del trabajo de estos tres presidentes Que han visto aquí El presidente Kummer, Jordan y Smith Añadió Johnson Muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.